¡Hola chicos! Estamos en la cola para la firma de Patrick Rookus, para quien no sepa quién es. Es el autor del Nombre del Viento. Y bueno, pues llegamos aquí desde las 12 de la mañana, son casi las 7, llegamos 7 horas, nunca he hecho una cola tan larga. ¡Estamos avanzando! ¡Qué emoción! ¡Hemos avanzado dos pasos! ¡Increíble! Se nos ha colado un montón de gente, antes éramos de los 20 primeros y ahora somos de los 40 primeros o algo así. Pero bueno, la cola da la vuelta al EFNAC de Madrid, así que estoy muy orgullosa de haberme levantado tan temprano solo para venir. No, mentira, tenía clase por la mañana y luego he venido, pero bueno, eso, da igual. Así que, en fin, esa es mi compañera que va a reabrir un oso a Patrick porque tiene un hijo y quiere abrazar algo. Y le hemos escrito cartas frikis en la cola porque ahora le tenemos un poco libre, así que a ver cómo va. ¿Quieres salir en mi videoblog? ¿Serás famosa? Es una amiga que hemos hecho en la cola. ¿Qué? Así que, no, ya chicos, a ver qué tal va y a ver si puedo sacaros a Patrick luego dentro de la firma y tal, porque está muy apurado firmando. Nos han puesto un post-it en el libro para que no se cuelen más gente, así que ya vamos. ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Ya estamos dentro, chicos, hemos pasado en grupos de 15 más o menos o de 5 o algo así, y está ahí firmando el libro. Y a lo mejor me mareo y me desmayo delante de su mesa y no llego a que me firme el libro o algo. ¡Ay, qué guay! Esperad a ver si se quita alguien y puedo enseñaros. ¡Eh, espera! ¡Ay, está ahí! ¡Ay, súper guay! Tengo la firma, tengo la firma. ¡No tenemos! ¡Tenemos la firma! Tenemos la firma y voy a grabar la cola, que es que no me entero muy bien de esto. Esta es la entrada y ahora vamos a dar un paseo por todo el final porque hay una cola que... ¡Gracias! ¡No tenemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos muy contentas de haber esperado unas 7 horas para que nos firmara porque hemos salido, vamos, a la media hora. Encima han adelantado la hora de la entrada, así que genial. Una experiencia más, chicos. Así que espero que os haya gustado este mini-blog que os he hecho. Y nada, nos vemos pronto. Adiós.